En este tutorial veremos paso a paso como descargar e instalar las normas APA 7ª edición para Word. De esa forma tu tesis cumplirá con las normas de esta edición. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer es descargar un pequeño archivo y debajo de este video estoy dejando el enlace respectivo para que puedas ingresar a esta página. Una vez que ingreses, aquí se va a encontrar el archivo, haces clic con el botón derecho del mouse y presionas en descargar. Te va a mostrar este mensaje descuida que el archivo es totalmente seguro. Presionamos donde dice descargar de todos modos. Rápidamente se descargará debido a que no pesa nada, ahora nos ubicamos en la esquina superior derecha y vamos a presionar ahí donde estoy señalando, este icono se llama descargas, presionamos ahí y aquí se va a mostrar el archivo que hemos descargado, se llama APA y presionamos a su derecha en este pequeño folder. De esa forma nos va a mostrar la ubicación donde se ha guardado el archivo en nuestra computadora. Para mi caso está en la carpeta de descargas y aquí está el archivo. Lo vamos a copiar, clic con el botón derecho del mouse encima del archivo y en este menú presionamos en copiar. Después de ello vamos a presionar en la unidad C, disco local C, presionamos ahí. Vamos a ingresar a la carpeta usuarios, repito vamos a ingresar a la carpeta usuarios o si tu PC está en inglés dirá users. Ingresamos ahí y después ingresamos al nombre que le has dado a tu PC. Para mi caso le di como nombre Ronaldo, ingreso ahí. Y antes de continuar vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la parte superior y vamos a presionar donde dice vista y después vamos a presionar donde dice elementos ocultos. De esa forma Windows nos va a mostrar todas las carpetas ocultas. Y ahora vamos a ingresar a la carpeta llamada Act Data. Ahí no estoy señalando, presionamos ahí. Después ingresamos a la carpeta llamada Roaming. Después a la carpeta llamada Microsoft. Repito, ingresamos a la carpeta llamada Microsoft. Y ahora ingresamos a la carpeta llamada Bibliography. Y por último ingresamos a la carpeta llamada Style. Y aquí vamos a pegar el archivo. Botón derecho del mouse. Y presionamos donde dice pegar. De esa forma hemos pegado el archivo que habíamos descargado. Eso sería todo. Ahora sí nos dirigimos a Word. Vamos a abrir un documento en blanco. Nos vamos al menú referencias. Y aquí en estilo. Vamos a presionar ahí. Podrás seleccionar ahora sí APA séptima edición. Deberá demostrarse esto. APA séptima edición. Seleccionas eso. De esa forma cuando trabajes en tu tesis o en el documento que tú quieras. Cumplirá con las normas APA séptima edición. Y eso sería todo. Y antes de continuar te invitamos a participar de nuestro curso completo de Word. El cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo instalar las normas APA séptima edición en Word.